qué tal amigos y coleccionistas tengan un magnífico día no importa si es la mañana que vean el vídeo en la tarde o en la noche tengan el mejor de los días bueno en esta ocasión estoy muy contento porque fui a acá en eeuu le llaman una flip market o una pulga y encontré una gran variedad de vehículos vintage bueno se le puede llamar porque tienen más de unos que tienen más de 20 años hay unos que aunque son del 2012 y así pero hay unos que tienen más de 20 años estos se los compré a un señor a un viejito que estaba vendiendo toda su colección y pues quedaron muchos más solamente yo agarra los que a mí me gustaron y lo mejor de todo pues que solamente me costaron un dólarito cada uno y son muy muy pues de lo de lo que no se ve o lo puedes comprar en ebay o en amazon pero es mucho más caro este todos son básicos pero es algo muy 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 nostálgico bueno vámonos riendo con la primera pieza que es este primo no sé si se acuerdan que en un tiempo este si tiene llantas de goma es el único que tiene llantas de goma y éste tiene fecha de él del 96 por ahí tengo otro mercedes está muy bonito es una supuestamente una pieza limitada de una de 25 mil ok y ésta es un daily delivery que es de goma de leche es muy bonita de esta casi no he visto mucho más en premium con lo de las bandas de rock y todo eso es es exactamente igual a éste nada más que éste es un supuestamente un red line race está muy muy bonito y tiene aquí su su flamita y toda la onda está muy 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 padre las las tarjetas es algo que me que me movió mucho dejarlos por aquí y vamos a seguir este es del 1996 una una edición una primera edición es una máquina de construir constructora supuestamente pero con el motor alterado y y todo se vean el arte la de la tarjeta eso me vuelve me voló la cabeza aunque no recio porque son como 20 ok este es este me a mí en lo personal me gustó mucho a lo mejor no está muy bonito el casting pero es de he-man es es mal a terms de la de la serie de que man y los amos del universo está muy muy padre mi pintachón este pues no está tan tan viejo es del 2001 pero como quiera ya tiene sus 19 19 añitos aunque vamos con las truquitas esta es una 40 por truck muy bonita bien chequen últimamente sacaron esta también vean en los rines azules los tampos laterales y pues de aquí no tiene más que la la parrilla pero a mí me gustan mucho las las otras de hecho tengo colección de troca que es exactamente igual que este nomás que este el blister está ya humeado es la misma con aquí dice que dice tristón ahora y unos en granes no sé si se alcanza a ver aunque vamos a dejarla por aquí vamos a tomar otro de estos de este siempre lo había visto en en amazon en ebay y tenía ganas de comprarlo y pues dio la casualidad que el pedal driver supuestamente los los vehículos para los niños con esto que son de metal y que tienen sus pedales de aquí aquí se le puede ver supuestamente donde se le meten los los piecitos para darle los al carrito y este es uno de mis favoritos es un mini morris pero antes lo sacaban para que saliera lo de arriba por encima pop off porque el bar y sale hacia arriba y lo puedes volver a colocar por supuesto yo tengo uno pero eso es llantas de goma en el arte de la tarjeta qué bonito está vamos a dejar por aquí este también me gustó mucho me se me hace como el carro de la familia monster no sé por qué muy bonito con su motor soto alterado las las pipas aquí y saliendo es un h w hat road t-bucket con su llanta de atrás más grande la delante más pequeña y pues los detalles del del motor en todo están en dorado ok este es otro que me gustó este es un sol aire me gusta porque la tapa desde aquí se levanta toda entonces chequen en los rines también bien vintage y es es increíble cómo pasar de a pesar del tiempo están los blister la mayoría de los blister y el cartón están en magníficas condiciones ok este es un red line es un 1968 nova muy bonito chequen como no sé si alcanza a ver la cámara como como brilla la pintura y sus rinecitos y sus rinecitos red line el frente cromado y aquí estaba tratando de ver que está una flamita aquí bien pequeñita una flamita y un rin muy bonito este se me hizo muy muy curioso muy pequeñito parece como un fiero pero no es un fiero es un un lancia es estraros que salió en el 2002 y este pues si ya es un casting ya repetido de hecho lo sacaron el año pasado y yo tengo el super treasure hunt me gustó me llamó mucho la atención este es de 2012 este es un coca pop es un ese es referente al serial es un poniak gto 1967 y este es del año 2003 chequen el arte de la tarjeta muy 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 pues diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y también este es uno de mis favoritos es un bochito es un volkswagen Viro VW Bug un escarabajo muy bonito chequen los rines que bonitos están y este es un casting del 2000 pues ya tiene sus sus 20 añitos y chequen el el blister está está bien no está roto no está está muy fuerte ok lo dejamos por aquí este es un 68 Cougar muy bonito es un es una primera edición también aquí tenía el precio este lo tengo suelto también lo tengo luz y me llamó mucho la atención y dije este se viene sí o sí este también es del 2000 y también pude encontrar una moto vintage es una salió en el 2000 es una primera edición es una blast lane muy bonita chequen el en el tanque aquí tiene hot wheel no se alcanza a ver muy bien enfoca enfoca cámara no se hace así bueno no quise pero aquí tiene el símbolo de hot wheel no tengo muchas motos pero me gustan ok estas son es una es un Dodge Charger Concept salió en el 2007 y está muy 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 padre me gusta esa línea que tiene delantera y chequen por atrás como tiene el sticker o el tampo que dice Dodge en la parte de atrás se le miran sus cuatro escapes y los rines están tan bonitos es la pintura metálica chequen como brilla y agarré al papá también que es un 70 Dodge Charger Hemi vieron el scope que tiene en el cofre en el capó y esa mirada muy motona vamos a dejarlo por aquí y y este pues me llamó la atención la tarjeta no tanto el vehículo porque está es un supuestamente un torpedo pero también es un 2005 una primera edición y como que me gusta tener las primeras ediciones de este de hecho ya nunca lo he visto que lo saquen este casting y pues nada torpedo 5 de 10 ok y para finalizar este bonito camaro Z28 que viene con las estrellas y las y las franjas de la de la bandera de de eeuu está todo alrededor supuestamente costaba 3 dólares pues a mí me la den un dólar no sé a lo mejor el antiguo su base es de metal está muy bonito tiene el número 30 no sé por qué hay que investigar qué qué es lo que significa y pues más nada amigos gracias por por acompañarme a a demostrarles mi mi colección vintage que compré ojalá que ustedes también donde en su país puedan obtener no nada más lo nuevo sino lo lo vintage también porque es unos castes muy bonitos muchos mejores a veces que los nuevos y bueno pues ni más ni menos pues que se la pasen bien y y por favor suscríbanse denle like o dislike comenten que les gustaría ver en el canal liberando cacerías o lo que sea hasta la próxima amigos chau